¡Hola! ¡Miren hasta el último! ¡Preparar una cocina y un sartén! ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Hoy quería hacer el juego del calamán, panal de azúcar. Eso quería hacer, panal de azúcar. ¡Ah, bueno! ¡Se ve divertido! ¡Ese se ve muy divertido! ¡Se ve divertido, se ve divertido! Solo echarle azúcar ya está listo. ¡Súper fuerte! ¡Sí! 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 ¡Súper fuerte! ¡Ahora, Monti, inmediatamente! ¿Derequir azúcar? Solo hay que echar un poquito de bicarbonato de sodio. ¿De verdad? ¡Bicarbonato de sodio! Muchos lo hacen por YouTube. ¡Mmm! ¡No sabía! Así todos lo hacen. ¡Ah, sí! ¡Está bien, está bien! Sí, así lo hacen. Sí, así lo di a yo. No tenía algo plano. Lo voy a hacer como sea. ¡Como sea! ¡Ah! ¡No se pudo! ¡Hagámoslos otra vez! ¡Intentemos otra vez! ¡Tratemos otra vez! Voy a utilizar mucha azúcar. ¡Vamos! ¡Es mucho, es mucho! ¿Así piensas? ¡Me encanta mucho! A lo mejor es así. Voy a sacar un poco. ¡Se está derritiendo, se está derritiendo! ¡Pienso que está derritido! Echamos bicarbonato de sodio. Otra vez lo revolvemos. Lo vamos a echar en un molde y lo vamos a hacer remundo. ¡Ay, ay, ay! ¡No tenía sentido el molde! Con esto hagámoslo un poco plano. ¡Ya está plano! Le vamos a poner la forma. ¡Vamos! ¡Ay, no sabía! ¡Se deformó! ¡Es amargo! ¿Cómo es el sabor? ¡Amargo! ¡El sabor tampoco no! A lo mejor le eche mucho bicarbonato de sodio. Bueno. ¡Otra vez empecemos a hacer otra vez! ¡Tú sabías tantas veces que me quieras! ¡Esa vez lo vamos a hacer bien! ¡Bien! ¡Wow! Voy a hacer un cucharón. El cucharón a lo mejor es más fácil. El delante lo hice con azúcar, pero lo voy a cambiar con azúcar granaluda. ¡Sí! Lo vamos a derretir. ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Se me quemó el tiro! ¡Wow! Inmediatamente se quemó. A ver. Lo hice con fuego lento. ¡Ánime! ¡Vamos con ánime! ¡Sí! ¡Vamos con calma! ¡Hasta tener éxito lo vamos a hacer! ¡Ánime! ¡Sí! Le echamos aceite para que se saque... ¡Es importante ser redondo! ¡Es importante estar redondo! ¡Vamos! ¡Con calma, con calma! ¡Esto lo vamos a hacer! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Se hizo redondo! ¡Está redondo! ¡Oye! ¡No es que se quede! ¡Está redondo! ¡Está bueno! ¡Esta vez lo vamos a hacer bien! Lo vamos a hacer... ¡Echamos el nube! ¿Cómo está? ¡Lo voy a sacar! ¡Está bien! ¡Ay! ¡No muy bien! ¡No muy bien! ¡No muy bien! ¡Este fue redondo! ¡Otra vez! ¡Vamos a hacer redondo! ¡Empecemos! ¡Caliente, caliente, caliente! ¡Este fue bien! ¡Este fue bien! ¡Caliente, caliente, caliente! ¡Súper caliente! ¡Súper caliente y no se puede sacar! ¡Tengo que utilizar los palillos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Se pegó! ¡Ay, ay, ay! ¡Súper caliente y se pegó también! ¡Este fue caliente! ¡Vamos al próximo, al próximo experimento! ¡Vamos! ¡Esta vez con un frasco para que no esté caliente y también le eché aceite! ¡Nos empujamos para que esté plano y redondo! ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo llegó? ¡Sí! ¡Falló! ¡Y alguien está duro! ¡No se preocupen! ¡Y nosotros repetimos y repetimos fallando muchas veces! ¡Y finalmente llegamos! ¡Llegamos hasta aquí! ¡Esta vez creo que lo vamos a lograr! ¡Sí! ¡Me dijeron que cuando se virus un poco hay que poner el molde! ¡Vamos a tratar! ¡Esta vez lo vamos a lograr! ¡Esta vez! ¡Lo logramos! ¡Ven! ¡Lo logramos! ¡Wow! ¡Yupi! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos lindo! ¡Muy contentos! ¡Felicidades! ¿Quién eres? ¡Muy maravilloso! ¡Muy maravilloso! ¡Lo hiciste muy bien! ¡Lo hiciste muy bien! ¡Una buena forma! ¡Una buena forma! ¡Muchas gracias! ¡Lo hiciste muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Los vemos! ¡Entonces! ¡Adiós! ¡Lo hiciste muy bien! ¡Chau! ¡Adiós! 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 ¡Muy dulce! 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 ¡Lo hacemos con mucha calma! ¡Obo será como lo hice yo! ¡Lento, lento! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Un poco más! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Esto es un buen día! ¡Pase! ¡Selicidades! ¡Muchas gracias! ¡Lo hice! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!